Muy bien amigos, pues por acá estamos con otro video esperando siempre que les guste, pues por acá me encontré a la mujer de Toto, más que todo ella vino aquí a mi hogar pues a hacer un mandado porque se siente bastante mal ella también, entonces ella quiere que yo la revise y todo de lo que ella está pasando, pero ella me está comentando que los videos que le han sacado pues la han criticado demasiado por los niños, a ella le echan la culpa de todo lo que está pasando, pues por acá ella viene, me dijo pues que le sacara un video y ahorita ella va a aclarar todo pues lo que está pasando en el matrimonio de ella por causa de Morelia. Pues a todas las personas que van a ver este video, verdad, yo quiero aclarar porque hay videos de que yo he sacado videos, o sea que me han grabado videos donde sea que las personas piensan que yo soy la causante de lo que está pasando, pero en este caso no soy la causante porque si yo hubiera tenido el error hubiera sido yo la causante, pero en este caso es él y ella, son ambos más que todos, entonces la gente lo que dice es de que yo ando peleando por él, que le he hecho la culpa a ella, entonces yo lo que quiero aclarar es de que yo dejé libre a él, o sea que él quedó libre para que él mire, él se dé cuenta qué clase de mujer él eligió, porque vemos verdad, él incluso conmigo no tiene ninguna comunicación ahorita, pero él ha habido, ahí él se comunica con personas que ha mandado, a decirme mandados, que él está arrepentido de andar con esa mujer, porque él ya al fin de tanto él se dio cuenta qué clase de mujer es, porque ahí podemos ver en otros videos verdad, cómo ella le quita el marido a sus propios compañeros de trabajo y cómo le han tronado la cara, entonces es algo que uno no puede evitar enojarse y reaccionar así, porque esa fue mi reacción mía verdad, y entonces lo que mucha gente piensa es de que yo soy la culpable, de lo que le pasa a ella, incluso verdad, hay un video donde la gente me acusa de que yo diga la verdad, de que yo mandé a golpear a Morelia, pero no es así, yo en ningún momento la he mandado a golpear, ni le he hecho nada, yo solo dejo esto en manos de Dios, para que sea él el que se encargue de lo que ella está haciendo, porque lo que ella hizo, tanto ella como él, no es justo, porque mis hijos son los que están sufriendo, ellos son los que están sufriendo, entonces, ¿por qué la gente me acusa a mí? y ella que diga la verdad, porque eso de que la mandaron a golpear en los cañales es mentira, ese video, ella misma, él todavía, nosotros todavía vivíamos juntos, en ese pleito que estaba, todavía yo estaba con él, cuando ella misma le dijo a él, de que esa solo había sido una actuación, que ese video donde a ella la golpean no es real, sino que es una actuación que ellos agarraron en contra mía, entonces ya ella está inventando de que yo la mandé a golpear, que no sé qué, pero es pura actuación, porque ella misma se lo dijo a él, y él me lo dijo, porque yo se lo reclamé a él, y le dije, mira hasta dónde está llegando ella, le dije, y yo en ningún momento la he llegado, he mandado a que la golpeen, no me dijo, no es, vos vieras aclarado en un video, me dijo, si ella misma me dijo que es una actuación que hicieron, me dijo, que no es real ese video, entonces le dije yo, ¿por qué no me lo dijiste antes? si sabías que yo iba a ir a grabar con ellos, porque ella me estaba llamando, le dije, y de ahí me dijo él, es que yo no sabía que iba a decirme, si no te lo hubiera dicho, porque ella misma se lo dijo a él, de que esa era una actuación, más que todo, y lo que le ha pasado a ella, y lo que le sigue pasando, esa actuación que ellos hacen, no es de que de verdad la mandaron a golpear, o que le dieron una golpiza, no es cierto, el mismo teléfono, el que ella dice que le robaron ese día, ella lo perdió por andar bola, no es de que se lo robaron ese día, eso es pura mentira, de lo que a ella le pasó ese día, es pura, o es una actuación, entonces lo que yo quiero aclarar, es de que ella diga la verdad, de que no fui yo la que la mandé a golpear, sino que fue, y además, verdad, de que si a ella le pasa lo que le pasa, es porque ella misma se lo busca, por andar metiéndose con hombres que tienen maridos, vemos la clase de mujer que es, verdad, aquí ya la conocen que clase de mujer es, entonces, que esperan la gente que le hagan a ella, no todas las mujeres se van a dejar, en el caso mío, yo solo ese día reaccioné así, y en el caso mío, yo ya le dije tanto a él, que yo voy a dejar las cosas así, no pienso seguir peleando por él, ni mandarle a hacer nada a ella, que quede así, entonces, si a ella algún día le va a llegar a pasar algo, o a otra mujer, o ella sabe, verdad, de que ella se mete con hombres que tienen mujeres, entonces, ella sabe de dónde le va a venir cualquier cosa que le puedan hacer, porque a todas las mujeres que son así, no le espera nada bueno, lo que le espera, verdad, es de que otras mujeres, verdad, no se van a dejar, no van a dejar las cosas así, incluso, verdad, tal vez se han habido casos, verdad, de que ha pasado así, y vemos, verdad, de que hay mujeres que no toleran que el marido se vaya con ella, sino que tienen posibilidades que han mandado a matar a la mujer, entonces, vemos, verdad, de que eso es lo que a ella le espera, si ella sigue así, verdad, y ella se debería de poner a pensar, verdad, de que a ella, tanto como mujer y madre, porque ella tiene dos hijos, de que a ella en ningún momento le hubiera gustado de que su marido la hubiera dejado por alguien más, y hubiera dejado abandonado, entonces, eso es lo que yo quería aclarar, verdad, de que todo lo que ella anda hablando, lo que ella dice sobre mí, es pura mentira, y lo del video ese día de que la golpearon, es mentira también, entonces, eso es lo que yo quería aclarar, de que todo lo que ella dice es mentira, todo lo que ella me está acusando es mentira, es ella la que me ha mandado a amenazar a mí, yo he recibido amenazas de ella, incluso la familia de él se lo han dicho a él, pero él no cree, él le hace más caso a ella, entonces, como le dije yo, entonces me voy a separar de vos, y entonces le dije yo, quedar libre con ella, y mira qué hacer, le dije, y eso sí le dije yo, decirle que a mí ya no me ande molestando, le dije, ya vos elegiste andar con ella, que sea Dios el que se encargue de qué es lo que te va a pasar en la vida con ella, porque ahí no te esperan nada, bueno, le dije yo, con la clase de mujer que te vas a ir, porque ella no es una mujer que se diga que es de casa, ella misma lo ha dicho en los videos, cómo habla ella, entonces, como se lo dije yo a él, entonces le dije ahí lo que te espera, voy a saber lo que te va a esperar con ella, entonces ahí sí ya no me busqué, y lo metí al juzgado para que él pasara gasto por mis hijos, y gracias a Dios que entre dos meses, ¿verdad?, él hace el proceso para que él siga haciendo, se haga cargo de mis hijos, de darle dinero, ¿verdad?, es lo único que yo ando peleando para que él, para que él pase gasto por mis hijos, y ya de ahí que él mire qué hace con esa mujer, ¿verdad?, eso es lo único que yo hice, y no es de que yo ande peleando por él, no, es para que él cumpla su responsabilidad de padre con mis hijos, eso es lo que yo ando peleando, no es de que la gente diga, ¿verdad?, de que yo ando peleando el marido, que no sé qué, no es eso, sino que yo voy viendo para que él se haga cargo de mis hijos, eso es lo que ando viendo yo, y él ya, ya, ya más que todo quedó libre, ¿verdad?, de que él puede andar con esa mujer porque él sabrá lo que le espera con ella, yo sé que con ella no le va a esperar nada bueno, ¿verdad?, pero incluso ahorita él se ha arrepentido, ¿verdad?, de andar con esa mujer, incluso me ha mandado a decir que quiere regresar conmigo, que ella se dio cuenta qué clase de mujer es ella, incluso él me ha dicho las cosas que ella hace, yo solo le miro la cara a ella, ¿verdad?, porque ella pensará que todo lo que hace con él se queda callado, no es así, él todo me lo dice, porque él quiere que yo regrese con él, entonces como le digo yo, yo le voy a dar tiempo para ver, ¿verdad?, yo tengo que estar segura de que él de verdad ya no ande con esa mujer, porque yo me he dado cuenta, ¿verdad?, y él mismo me lo ha dicho ahorita de que él ha tratado de dejar, y es ella la que lo busca a él, entonces como le lo dije yo a él, yo te voy a dar tiempo, le dije hoy, y voy a ver si de verdad ya no andas con esa mujer, no tienes nada que ver con esa mujer, entonces tal vez así, tal vez nos daremos otra oportunidad, le dije, pero de ahí no le dije, ¿querás entrar conmigo a platicar?, yo no quiero nada, hasta yo saber de verdad que voy a no tener nada con ella, y él lo que me dice es de que ella lo busca, ella lo llama, él le bloquea de un número, ella le para llamando de otro número, entonces como le dije yo a él, ahí si no tengo nada que ver yo, le dije, ahí es decisión tuya, si vos vas a querer ponerle un alto a esta relación, vos lo podés hacer, le dije, no, yo le dije, vos lo tenés que hacer, entonces eso es lo que yo quería aclarar, ¿verdad?, de que ella tanto me acusa a mí, de que yo la mando a golpear, que yo le hago lo que le hago, y le pasa lo que le pasa por mi culpa, no, no es por mi culpa, es porque esa clase de mujer, eso es lo que espera, lo que se espera, porque ellas mismas se lo andan buscando, y entonces, ¿verdad?, eso era lo único que yo quería aclarar, ¿verdad?, de lo que ella anda hablando de mí, ¿verdad?, y es pura mentira, ¿verdad?, porque, y de lo que hablan la gente, ¿verdad?, de que yo ando peleando por él, o de que utilizo a mis hijos para querer, para querer enredarlo a él otra vez, no es eso, sino que yo ando viendo para que él se haga cargo de mis hijos, es lo único que ando viendo yo, no es de eso que la gente diga, de que yo, de que yo ando haciendo de que él vuelva conmigo, ¿no?, eso tiene que ser decisión de él, y saber bien si ella terminó con él o no, eso es lo que yo quería aclarar, incluso, ¿verdad?, hasta Morelia le exigió a él de que él me sacara de la casa, ¿verdad?, y él varias veces cuando llegaba a Bolo me decía, andate, andate, y yo no me iba, hasta de ahí entonces dije yo, lo que él quiere es quedarse con ella, está bien, fui yo, incluso los abuelos le dijeron, ¿verdad?, de que la familia de él le dijeron, ¿verdad?, de que él tenía que irse de la casa, no nosotros, entonces le dije, como me dijeron después, pero si él no se va, me dijo, si él se va, todos modos cuando esté Bolo, él la va a venir a buscar aquí, porque él sabe y está confiado que se vive aquí, entonces como le dije yo, para evitar ese problema, le dije yo, mejor voy a agarrar mis cosas y me voy, saqué mis cosas y me fui, porque Morelia supuestamente le exigió a él, de que ella quería entrar a vivir ahí a la casa de él, vaya, agarré mis cosas con mis hijos y me fui, entonces no pasó ni tres días, cuando yo me fui de la casa, cuando ella llegó a dormir a la casa con él, ella llegó a dormir a la casa con él, porque mi propio cuñado que vive a la par, me llamó y me dijo, fíjate que acaba de entrar él con la Morelia, y solo entraron, apagaron las luces y se oía bullazón adentro que ellos estaban haciendo, venga a verme, dijo, porque no es justo de que usted se fue de su casa, y ya para que a los tres días entre ella a su casa, ya me dice, no es justo, va, de ahí le dije yo, no le dije yo, yo problemas con ella ya no quiero, yo ya saqué mis cosas, ya de él quedó libre, entonces ya ahí ya no puedo hacer nada, que él mismo se va a dar cuenta, que qué clase de mujeres sean, así se quedó, ya no fui a ver yo esa noche, cuando, pero ni tres días había pasado, que yo me fui cuando ella cayó ahí, entonces, como le dije yo a, le dije yo a mi cuñado, y déjelo, le dije yo, como él tarda temprano, se va a dar cuenta de lo que, de lo que ella, tanto ella como él andan haciendo, incluso, hace unos días, me, me, me dijeron a mí, fíjense que él no, no tiene ni para su comida, no tiene nada, yo ahí ya no tengo nada que verle, ya él quedó solo, él tiene que ver casi si come o no come, y después, mi cuñado, me, me paró diciendo, de que él se había quedado sin dinero, porque él mismo le dijo, que la mujer, le había, lo había dejado sin piso, que ella le quita el dinero, entonces, como le dije yo, ahí sí, solo él y ella saben la verdad.